Toluca, como cada año, la excelencia en materia de arbitraje fue reconocida entre los silbantes mediante la entrega de los gafetes de FIFA, jueces de futsal, fútbol de playa, arbitras de la Liga Femenil y la Liga MX, asistentes y centrales, recibieron de manos de Arturo Britio, John de Luisa, Gilberto Hernández, quienes funguen como presidente de la Comisión de Arbitraje, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y secretario general de la FMF, respectivamente, los reconocimientos. Poco antes del mediodía, el gremio arbitral se reunió en la llamada Casa El Fútbol. Todos los premiados estaban en las primeras filas del auditorio a la espera de ser nombrados para pasar a recibir el gafete que los acredita como parte de la elite mundial de colegiados, algunos experimentados y que refrendaban el distintivo que obtuvieron por primera vez desde hace años. Otros tantos verían el fruto de su trabajo en su trayectoria, pero todos con el común denominador de ser los más destacados en su labor a nivel nacional con su labor, Fernando Guerrero refrendó su gafete internacional de FIFA antes de comenzar a entregar los gafetes de Luisa expresó su reconocimiento a los silbantes al mencionar que «Mi gratitud y reconocimiento, hoy también para el trabajo realizado por la Comisión de Árbitros para que nuestro proceso de formación y servicio de arbitraje sea un proceso en continua superación incluyendo la reciente incorporación del VAR en ese mismo tenor». Britio Carter compartió con Los árbitros su sentir sobre el momento y la forma en la que, desde su posición, es valorada la tarea que hacen en las canchas. El arbitraje es una profesión que requiere de muchas características esenciales para poder ejercerse. Hay que ser perseverante, constante, disciplinado y tener el temple. Comparto con ustedes el orgullo de ser merecedores de este reconocimiento de «La FIFA. Sabemos y valoramos el esfuerzo y trabajo diario para llegar hoy a portar el gafete FIFA», manifestó Britio. Posterior a ello, uno a uno fueron los silbantes que pasaron a recibir su gafete. 2 de futsal, 3 de Fútbol de playa, 12 mujeres entre árbitras asistentes y centrales, así como 18 jueces entre asistentes, abanderados y centrales. C.O.L.G.A.R.O.N. El silbato una vez concluida esa ceremonia, se hizo un reconocimiento a la trayectoria de siete nazarenos que ya se retiraron. De las canchas Paul Delgadillo, José Luis Camargo, Marvin Torrentera, Marcos Quintero, Salvador Rodríguez, Esperanza Enríquez y Guadalupe Arellano, recibieron el aplauso de sus ahora excompañeros por su carrera arbitral. Fútbol Águilas del América retoman el vuelo y vencen. 2 a 0 a Querétaro El aplauso mundialista para concluir, la tripleta arbitral que representó a México en el pasado mundial de Rusia se llevó un trofeo por su labor. César Arturo Ramos Palazuelos, Alberto Morín y Miguel Ángel Hernández fueron a los que les dieron el galardón por su trabajo en la justa veraniega. Al final, todos los presentes se reunieron en el escenario para posar en la foto del recuerdo que los acredita como árbitros internacionales para este año 2019. Los nazarenos así, fueron reconocidos desde la Casa del Fútbol Mexicano, en las instalaciones de la FMF, en Toluca. ¡Suscríbete!